El expresidente Otto Pérez Molina está a días de perder el regalo que le dio su séquito de exfuncionarios del Patriota. En el juicio de extinción de dos helicópteros, el llamado eslabón y colaborador Juan Carlos Monzón reveló por primera vez, frente al juez, la forma y fondo de cómo se logró la cooperacha para la compra de la aeronave como regalo presidencial. Fui yo el que me designó la señora Roxana Valdetti para poder comprar ese helicóptero. Específicamente la matrícula de este helicóptero significaba que era Otto, Roxana y Alejandro y lo utilizaban, por lo menos supe que lo habían utilizado ellos dos. Agregó que una parte del dinero para la compra fue adquirido producto de coimas guardado en bodegas. Y otros era dinero que yo tenía guardado en las bodegas que nosotros teníamos con Víctor Hugo. Este dinero provenía de las comisiones de proyectos, de contratos de servicios o de obras adjudicados a contratistas en las diferentes instituciones del Estado. La Fiscalía propuso a cinco testigos más identificados con códigos numéricos y solicitó que las declaraciones sean a puerta cerrada. Luego de declarar por más de 90 minutos, Juan Carlos Bonzón fue retirado y trasladado al centro donde misteriosamente guarda prisión, pero agradece por el buen trato y el raudal de seguridad. El Ministerio de Gobernación que está trabajando muy bien en mi seguridad. Estoy excelente y contento por el trabajo del Ministerio de Gobernación, por la seguridad que me están brindando. Un excelente trabajo. ¿Cuál es el resultado de la señora Roxana Valdetti? ¿Cuál es el resultado de la señora Roxana Valdetti? Monzón, quien es un eslabón importante en estos casos de corrupción que se llevan en este momento en el sistema de justicia. La etiqueta SF, Monzón regresa. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos terminando esta semana de aniversario en donde, bueno, igual seguimos reiterando los mensajes de agradecimiento de todos los seguidores en redes sociales. Le agradecemos mucho por ese apoyo y esperamos que estos años se sigan multiplicando y sean más para seguir estimulando la conversación y el debate de los temas políticos, los temas de actualidad. Vamos con el tema de Monzón regresa, este esperado regreso. Algunos dicen o pensaban que iba a cantar algo nuevo, algo diferente, pero está confirmando información que ya se había dado a conocer en algunos fragmentos de otros casos. ¿Es Monzón el eslabón importante que conecta toda esta estructura criminal? No. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Estuardo. Muy feliz aniversario. No lo es. A mí lo que me asombra de inicio es lo fascinante que nos es como público el que el ladrón nos cuente en primera persona cómo hizo el robo. Conocer el círculo interno. O sea, que el ladrón nos diga yo fui quien fue a comprar, llamé al mago y tiene estos nombres rimbombantes para poder describir la forma en la que nos robaron ilusiones, sueños y realidades a los guatemaltecos. Nos es maravillante el decir a este, ¿sabe qué? Teníamos bodegas con dinero que nos mandaban para poder comprarle. Yo no sé cuán lambiscón se puede llegar a ser para usted venir y irla a comprar un helicóptero o dar 100 mil dólares, 250 mil dólares para comprarle un regalo a su jefe, me parece una lambisconería terrible. Un helicóptero que se llamaba ahora, ¿eh? No. Otro, Roxana, Alejandro. Pero, pero creo que no es Juan Carlos Monzón el eslabón perdido de de este de este asunto. Creo que el tema va a ir cuando se tenga efectivamente la prueba documental. La prueba testimonial tiende a fallar y por muy preciso que él pueda llegar a ser o por muy fascinante que pueda ser su relato, la prueba documental, dónde estaba el dinero, quién era el financista, quién era este que le pagaba la coima a Juan Carlos Monzón, dónde la guardaban, cuánto dinero era. Creo que ese va a ser el tema primordial para poder no sólo tener el proceso de extinción de dominio, sino efectivamente lograr condenas de cárcel para aquellas personas que estuvieron involucradas en el caso. Como dice Juan Carlos, es 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 fascinante conocer detalles cuando alguien nos cuenta en primera persona cómo ocurrían estas reuniones y y estas conversaciones del círculo más cercano a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Sin embargo, hay que irnos a a al rastro del dinero, hay que irnos a las pruebas documentales para confirmar todo lo que está diciendo Juan Carlos Monzón, porque recorremos Juan Carlos Monzón, era parte de esta estructura criminal. Hay un relato magnífico en las primeras en la declaración de 4 de junio de Juan Carlos Monzón, que yo lo he leído en radio y y toda la gente. De hecho, creo que hay cierto morbo ahí, hay cierto como fascinación por entender, ver, hasta imaginar cómo se da esto en corridos presidenciales. Da para un libro, da para una novela. Da para muchas cosas. Sin embargo, aquí hay dos actores que, bueno, uno principalmente que él él menciona, que Juan Carlos menciona, pero que todo el mundo pregunta, ¿y este por qué no está preso? Que es Víctor Hugo Hernández. ¿Quién es Víctor Hugo Hernández? ¿O quién era en ese momento Víctor Hugo Hernández? Víctor Hugo Hernández es el contador de Juan Carlos Monzón. De hecho, la gran pregunta es, ¿este Juan Carlos Monzón ha de tener una memoria, pero impresionante? Y no. Lo que sucede es que cuando hicieron allanamientos, encontraron computadoras, encontraron papeles, encontraron documentos, encontraron listas, encontraron hojas Excel, encontraron tantas cosas, pero que no las hacía Juan Carlos Monzón. El hombre ordenado, que después involucra en otro caso a su propia mujer en la formación de la estrella, las cinco empresas, los cinco picos de una estrella, que es como... Las empresas de Roxana Valdetti. Las empresas de Roxana Valdetti. Es este señor Víctor Hugo. ¿Por qué no está preso? Porque él llegó voluntariamente a presentar. Cuando ya el caso iba, cuando ya todos iban a caer sobre el caso, sobre todo el caso de la línea, él llega a presentar toda la información. Y él tiene esa información. Él es el verdadero, de hecho, el verdadero grío, el verdadero grío cantor, el verdadero eslabón. El verdadero eslabón aquí es, en este momento que Juan Carlos decía, Juan Carlos Sandoval, diferencio. Gracias. 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 Juan Carlos Sandoval decía, necesitamos los números, necesitamos. Ahí es precisamente lo que encontró el Ministerio Público. Y en las declaraciones de 4 de junio, que no son frente a juez competente, por eso es que no pasan a ser parte de este proceso. ¿Y por qué? Si Juan Carlos Monzón ya había contado algo el 4 de junio, lo tiene que volver a contar ahora, o lo tiene que volver a decir, en todo caso, no ratificar, porque no fue ante juez, fue ante el MP y gente de la CICI. Ahora sí es ante juez competente. Ahora sí se vuelve una declaración. Ahora sí se puede usar contra, en este caso, los ministros. Y él no puede, en este caso, decir que está, digamos, está exento, porque en los helicópteros, solo por las anécdotas que son magníficas, y vaya, si no llaman la atención, es que él quiso participar en una de estas, pero era muy caro participar. Claro, eran sumas elevadas. Sí, eran 250 mil dólares, porque estos helicópteros costaban 3 millones de dólares, hubo negociación, de hecho Chévez es el que hace la negociación, el mago, y entonces él lo que hace es, en lugar de pedirle a la gente, digamos, 250, le pide 275 o 300, y Juan Carlos, así que ladrón que roba la drum, agarra pedacitos, partes, 50 mil dólares o 25 mil dólares, de cada uno de los que dio, ministro sobre todo, y él junta su parte, y entonces ya se vuelve él como uno de los que presenta también su parte para la cooperativa de esto. Todo dirigido y ordenado por Roxana Valdetti. Hagamos una pausa, la primera pausa de la noche. Yo quiero preguntarle a la audiencia, estamos hablando de un grupo que buscaba agradar a un presidente regalándole helicópteros. ¿Cree usted que esa práctica de regalar lujosos regalos se ha terminado? Envíen sus comentarios con la etiqueta SF. Monzón regresa. Volvemos.